Amigos de fin de semana, bienvenidos una vez más a su programa Consentido aquí en Gilotepec, fin de semana y es una cita cada semana que ustedes y nosotros cumplimos fielmente a través de su canal 14, nuestro canal. Bienvenida, Ana Irma, ¿cómo estás? Pues muy bien Ramón, nuevamente aquí con ustedes, un programa más para que ustedes disfruten y se queden, váyanse por las palomitas porque promete estar buenísimo. Claro que sí y es un programa que hemos formado de varias secciones de muchos de los programas que hemos pasado anteriormente, sobre todo del primer año de vida de fin de semana, a sugerencia de muchos de nuestros televidentes que a través del Face y de YouTube, pues nos han recomendado querer ver nuevamente. Por eso hemos armado esta sección, este programa especial para todos ustedes y ojalá y les guste, hemos tratado de complacer a quienes nos han sugerido estas secciones y sobre todo pues que sea de su completo agrado y que les sirva a usted la información que nosotros damos. Vamos nuevamente a hacer las recomendaciones de siempre, como cada fin de semana, pues que nos escriban, está apareciendo en pantalla el Facebook, que nos llamen. Sí, 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 que nos llamen, que nos escriban en Facebook, en la página, que nos hagan todos los comentarios. Ustedes saben que siempre estamos abiertos a sus sugerencias, a sus comentarios, a todo lo que quieren que vayamos a ver, a entrevistar a las personas que a ustedes les interesa. Pues llámenos, háblenos, escríbanos y nosotros con mucho gusto atenderemos a esas sugerencias. Bueno, ya estamos casi en las fiestas patrias, cuando ustedes vean este programa, pues ya es el 12, 13 de septiembre y estamos en las vísperas de conmemorar un año más de nuestra independencia aquí en nuestro gran país, en México, en el Estado de México y en nuestro querido municipio de Gilotepec. Saludos para Soyaniquilpan, buenos saludos también para Villa de Canalejas y sin olvidar a nuestros nuevos visores, a nuestros nuevos televidentes que tenemos allá en Guadalajara, Jalisco, en todo el sur del Estado de Jalisco, en Colima, en Nayarit, en Puebla y en Veracruz. Así es, un abrazo para todos ustedes que nos están viendo y en cualquier parte a través de YouTube y a través de las redes sociales que nos ven en la República Mexicana y allá nuestros hermanos, en el otro lado, allá en Estados Unidos. Para todos ustedes un abrazo y un saludo cariñoso desde su México querido, desde su Gilotepec, de sus amores. Bueno, muchísimas gracias. Ramón, yo quiero mandar una felicitación porque el día 14 es Día del Charro y sabemos que Gilotepec es un semillero de charros. Entonces queremos mandar un abrazo muy grande a los charros de San Francisco Soyaniquilpan, a los de Canalejas y a los de aquí de Gilotepec. Un abrazo muy fuerte de parte de todos los integrantes del programa Fin de Semana. Exactamente y feliz Día del Charro, el 14 de Septiembre. Felices Fiestas Patrias a todos ustedes. Vamos a estar grabando este 15 y 16 de Septiembre allá en San Francisco Soyaniquilpan. Así es que la próxima semana después de fin de fiestas, de fiestas patrias, ustedes van a poder disfrutar de lo que pasó y aconteció allá en Soyaniquilpan. Ese programa va a estar grabado allá 15 y 16 de Septiembre. Así es que amigos de Soyaniquilpan, espérenos por allá. Vamos a estar con ustedes para ver cómo celebran ustedes sus fiestas patrias. Y bueno, por las recomendaciones de siempre, ¡Muy del agua! ¡Muy del agua! Y uno a uno pasamos todos. Se da el paso a un vehículo. Sea amable, sea cortés y brinde una sonrisa. Que esas sonrisas se le devolverán. ¡Claro que sí! Yo ya me siento muy mexicano. ¡Yo soy mexicano! ¡Ay! Ya me está saliendo aquello de festejar nuestras fiestas patrias con todo decoro, con mucha dignidad y muchas felicidades. Y usted pásenla bien. Ya sabe que hay que pasarle en familia con mucho amor a México, mucho amor a nosotros, a todos y mucho amor a nuestro querido municipio. ¡Felicidades! Y vamos a empezar nuestro programa. Bueno amigos, pues sin más preámbulo, sin más preámbulo, comenzamos nuestro programa. ¡Fin de semana! Chau, chau. 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 Visítanos en Residencial El Campanario. Te invitamos a conocer nuestro condominio horizontal en cinco modelos diferentes, acabados de alta calidad y construcción tipo tradicional. Nuestras casas están completamente terminadas. Entrega inmediata. Le tramitamos créditos Infonavit y Poviste. Tenemos los mejores planes para usted. Estamos ubicados en San Pablo, Guantepec, carretera Quilotepec, Corrales, a unos pasos de la agencia Chévere. La casa que usted merece, la tenemos en Residencial El Campanario. Todo lo nuevo en esta temporada primavera-verano lo encontrarás en Arts y Boutique a los mejores precios de Gilotepec. Te ofrecemos ropa de la mejor calidad, modelos exclusivos y lo último en la moda. Tenemos departamento de blancos, bebés, niños, accesorios, bolsas, relojes, sombreros, damas y caballeros. Contamos con sistema de apartado y recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en Avenida Hidalgo, número 127, Colonia Centro, junto al Arts y Mar. Recuerda que con Arts y Boutique, vestirse bien no es caro. En Canal 14, disfruta de la mejor programación las 24 horas. Disfruta de estrenos de películas, así como videos musicales, cápsulas de ciencia y también de psicología. Innovación tecnológica y spots publicitarios. Fin de semana, el programa con sentido de Gilotepec. Con entrevistas, musicales, noticias, reportajes y spots comerciales. Estéreo Gilotepec, el programa con carácter. Disfruta de interesantes reportajes, entrevistas, musicales de rock y además los mejores spots. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Lo nuevo en la música mexicana. Desde Guadalajara a Jalisco, las nuevos cantantes y mariachis presentando lo mejor de nuestra música. Disfruta de Canal 14, nuestro canal. Mariachi Atlantes, el mejor de la región, te ofrece la mejor musicalización para tus eventos sociales. Amenizamos mañanitas, modas, 15 años, presentaciones, cumpleaños, aniversarios y eventos masivos. Nos adaptamos a tu presupuesto. Informes y contrataciones en Facebook, mariachi Atlantes. A los teléfonos 773-732-3170, 773-104-8168, Nextel, IIT, 42-15-22-515. ¡Esperamos! Lo mejor del mar y la tierra te lo ofrece el restaurante La Covacha. Tenemos sabrosas entradas como empanadas, tostadas, toritos, cocteles de camarón, ceviche, pulpo, riquísimas cazuelas de marisco. Al dolaro, camarones a la corto fruta, pescado a zarandeado, pescado a la talla, pescado a la diabla. Exquisitos cortes tipo americano, palomillas sonorense, pechuga de pollo, hamburguesas, todo cocinado al más puro estilo de Sonora. Abrimos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Te esperamos en Reforma Número 83, Centro de Gilotepec. Arcy Club, almacén de abarrotes, vinos y cebillas para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero Número 2, Colonia Centro, Gilotepec, Estado de México. Arcy Club, el lugar del bien comprar. Bueno, y para que ustedes estén informados sobre lo que pasa en nuestro municipio, tenemos a continuación el noticiario fin de semana. Estamos viendo la calle de Benito Juárez, casi esquina, con Lázaro Cárdenas. Estamos viendo el estado que guarda. Las obras ya están a punto de entregarse. Vemos aquí algunos tubos rotos. Pero ya va a entregarse esta obra, me decían que posiblemente para el 15 de septiembre. Estamos a unos días. Y vamos a continuar sobre Lázaro Cárdenas para ver cómo está ya el pedazo entre Benito Juárez y Morelos. Este es precisamente Lázaro Cárdenas hacia Morelos. Y vemos que ya están terminadas las banquetas, así como también el arroyo, verdad, el arroyo vehicular que nos va a permitir pasar por esta calle. Como ustedes saben, pues se le metió nuevo drenaje pluvial, drenaje para las casas también. Y bueno, pues las banquetas se renovaron totalmente, así como esta parte del arroyo vehicular. Vamos hacia Morelos para que ustedes continúen viendo. Yo creo que ya es cuestión de días para que esta obra se inaugure. Parece que es el 15 de septiembre. Ahora estamos viendo aquí la esquina de avenida Morelos con Lázaro Cárdenas. Y este es el estado que guarda. Está cerrado todavía, pero ya aquí está completado, como ustedes ven, el pavimento. Con las lluvias recientes, pues está bien lo dado aquí. Pero esta es la calle precisamente de Morelos. Y hacia acá sigue Lázaro Cárdenas. Y de este lado, pues vemos hacia el famoso puente de La Merced. Ya empieza a haber paso por aquí, para que usted esté enterado del paso de la colonia La Merced. Ya puede usted pasar sobre Morelos. La próxima semana yo creo que estará abierto esto. Aquí estamos en Morelos y Lázaro Cárdenas. Y ahorita vamos hacia Guerrero para ver. Parece que están todavía encementando en este momento. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ahora estamos viendo precisamente la calle de Lázaro Cárdenas hacia Guerrero. Y bueno, vemos que están encementando. Ya se hicieron las banquetas. Y ya están desde este lado. Casi terminan la calle. Vamos hacia el tramo donde están vertiendo el cemento. Bueno, pues ahora estamos aquí. Aquí está este joven que está poniendo cuernos. No sé a quién, pero bueno. Aquí estamos viendo ya los últimos trabajos. Están echando la malla. Para hacer la mezcla del concreto, verterla. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué hacen ahorita? El colado, ¿verdad? ¿Es colado? Sí, el colado es colado. El colado. Es lo que están ahorita ya preparando la malla para hacer el colado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estamos aquí platicando con nuestros amigos trabajadores. Y bueno, pues ya en unos días más estará abierto ya el tráfico vehicular. Las banquetas casi están totalmente terminadas. Estamos casi en la esquina con Guerrero. Así es que muy pronto usted volverá a circular por esta calle de Lázaro Cárdenas y Guerrero. Bueno, pues este es el reporte que hemos hecho aquí en fin de semana. para que usted esté enterado de cómo van las obras que está haciendo Edgar Castillo para todos nosotros aquí en la cabecera municipal. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahora nos encontramos en Lázaro Cárdenas, esquina con Quintana Roo. Usted puede ver, aquí es donde empieza este nuevo tramo que va a dar al libramiento. Y como usted puede ya observar, se están empezando a hacer las banquetas que va a tener esta vía. Y bueno, en esta es la guarnición. Lo que usted está viendo es la guarnición. Y en este lado yo creo que va a ir la banqueta. Según estamos platicando con algunos de los trabajadores. Usted está viendo, también se van a colocar algunos postes. Esto pues normalmente se va a emparejar, me imagino. Y ahí están poniendo unos postes, ¿verdad, amigo? Hola, buen día. Buenos días. ¿Este tramo hasta dónde te corresponde? Pues yo nomás a la esquina, mire, hasta en la esquina. Ah, pues hasta ahí nada más. Bueno, nos está haciendo la indicación que es hasta la esquina. Sí, nomás hasta la esquina. Nosotros tenemos nomás el proyectito hasta la esquina, nada más. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, nada más. De ahí afuera no podría decir otra cosa. Bueno, gracias. Gracias a ti y bueno, pues estamos viendo este tramo que ya está haciéndose la guarnición y pues para completar la banqueta del lado izquierdo donde ustedes están viendo, pues hasta el libramiento. Es lo que yo tenía entendido en la primera vez que vine a observar la construcción de esta calle, de esta prolongación Lázaro Cárdenas. Así que usted puede circular aquí libremente y próximamente allá en el centro se abrirán las puertas que la presidencia de Edgar Castillo ha dicho siempre, más hechos y no palabras. ¡Suscríbete al canal! 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 Huichapan, Pueblo Mágico, estamos a solo 50 minutos de Gilotepec. Contamos con un interesante museo de antropología e historia, con laminadoras de cantera, hermosos balnearios, los arcos más altos del mundo y muchas cosas más. Además, si quieres comer sabroso, tenemos las mejores carnitas y barbacoa de la región. También chicharrón de res y cerdo, tortillas calientitas de comal y el incomparable servicio de nuestro personal. Visítanos en Los Arcos, estamos ubicados en el mercado municipal en el centro histórico de Huichapan, Hidalgo. Te ofrecemos servicio a domicilio hasta para 8 mil personas. En Los Arcos, limpieza, higiene y sabor es lo mejor. Restaurantea, que te ofrece por la mañana exquisitos desayunos y almuerzos económicos, como huevos al gusto o carne asada con enchiladas, jugo o fruta y café. Al mediodía, sabrosa comida corrida y a la carta. Por la tarde, a partir de las 6, puedes ordenar las más sabrosas pizzas, hamburguesas, tacos, tortas y burritos de arrachera. Sábados y domingos, sabrosa pancita, exquisito pozole y riquísimas tostadas de pata. Te esperamos en Galeanas y Número, entre Guerrero y Reforma, a media cuadra de Banamex. Tenemos servicio a domicilio. Estamos abiertos de lunes a domingo, de 9 a 9. Y ahora, a continuación con ustedes, una cápsula de la nutrióloga Selene Vega. Bueno, continuando con nuestro programa fin de semana, nos encontramos ubicados aquí en el jardín previo a la cancha de bursos múltiples del Hotel Reskin San Francisco, Soyaniquilpan. Y bueno, pues ahora vamos a presentar a ustedes la sección de nutriología con nuestra nutrióloga de cabecera, la licenciada Selene Vega. Selene, bienvenida con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta y un placer estar aquí. Y con nuestro querido público, ¿verdad? Claro que sí. Un placer estar con todos ustedes y muchas gracias por escucharnos nuevamente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los famosos mitos. Así es, acerca de los mitos. Pero los mitos de la diabetes. Sí, los mitos de la diabetes porque hay muchos y Selene nos va a orientar, nos va a disipar muchas dudas que tenemos. Y bueno, dicen que existen productos milagrosos, casi, casi, que curan de todo y que existen en realidad. Bueno, pues básicamente hay que tener mucho cuidado. Este mito es falso. No puede haber un producto que cure muchas enfermedades o muchos padecimientos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, cáncer, sida, diabetes, hemorroides. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos productos que ofrecen mucho porque realmente hasta el momento no hay un medicamento o algún producto que realmente haga este efecto, ¿no? Que pueda curar todo. Exactamente. O sea, no existe un producto en el mercado que cure de todo, ¿verdad? No, no lo hay. Realmente no. No existe. Hasta el momento. O sea, son específicos. El día que se invente, bueno, va a ser un boom. Exacto. Si es que lo llega a ver, ¿verdad? Porque lo veo complicado. O sea, que en este momento, amigos, no existe. No hay productos milagro que curen la diabetes. Y bueno, pues a propósito de la diabetes, ¿se cura? La diabetes no tiene cura. Eso es otro mito. No hay cura para la diabetes, pero hay algo muy importante que sí tiene control. Entonces muchas personas empiezan con niveles elevados de glucosa, 200, empiezan con su tratamiento y empieza a bajar a los niveles, hasta llegar a niveles normales. Entonces, ah, pues ya me curé. ¿Cuáles son los niveles normales que se manejan, digamos, en medicina? En ayuno es entre 80 a 100 y posprandial o dos horas después de los alimentos es mayor, perdón, menor o igual a 140 miligramos sobre decilitro. Ah, bueno. Para que no se espanten si ya desayunaron y se hacen el control y salen en 140, no que no se espanten, ¿verdad? Exactamente. Están manejando niveles normales. Perfecto. Y bueno, la medicina alternativa, que tanto se habla, que existen productos que también curan, no controlan la diabetes, pero es más que lo curan. ¿Es un mito también? También es un mito. Realmente existe mucha medicina alternativa, como orinoterapia, o los balines, acupuntura, etc. Pero realmente aún no hay un tratamiento que pueda curar la diabetes como tal. Podría ayudar a tener algún tipo de control sin dejar, por supuesto, el medicamento, su dieta, su ejercicio y su monitoreo o chequeo de glucosa. Pero no, realmente no la cura. No, la cura sí es que ya es otro mito que se derrumba, de que no existen productos de la medicina alternativa, la famosísima medicina alternativa, que cure, así como de rayo, ¿verdad? La diabetes. Bueno, ¿y también la diabetes es contagiosa? No, realmente no. La diabetes no es contagiosa. Dentro de los múltiples tipos de diabetes que hay, uno de ellos es la diabetes tipo 2. En ocasiones pasadas, recuerdo que hablamos acerca de los factores de riesgo para la diabetes, y uno de ellos será la herencia. Entonces, realmente el gen sí es un predisponente como tal para tener diabetes en la familia. Pero no es el único factor de riesgo, ¿no? Exacto, sí. No es contagiosa. No es contagiosa, sí. Yo, por ejemplo, mi abuela materna y mi padre tuvieron la diabetes, por lo cual dice que yo soy prediabético. Tiene los genes, ajá. Si se cuida, usted no va a tener probablemente algún problema, o si lo tiene ya va a ser más tardío. Pero si usted no tiene los cuidados necesarios, podría detonarse la enfermedad junto con otros factores de riesgo. Sí, pero yo por eso no quiero ser el dulcecito, porque no quiero ser azucaradito. Y sí me controlo, sí, siempre me estoy checando y trato de evitar comer mucha azúcar, entre algunas cosas. Mi mismo padre, que era médico, me lo recomendó. Me dijo, tú cuídate porque tú estás predispuesto a tenerla. Así es que no es contagiosa, tampoco es contagiosa. Tampoco es contagiosa. Y los niños que contienen, bueno, que son diabéticos, no crecen. Los niños con diabetes tipo 1, bien controlados, con una cantidad de insulina adecuada, tienen un crecimiento normal, como de cualquier niño de su edad o de su etapa. Recordemos que la insulina es una hormona que se encarga del metabolismo de los carbohidratos, pero también las proteínas. Las proteínas se encargan, hagan de cuenta que son los tabiques que van formando al cuerpo el edificio. Entonces, si hay una deficiencia de estos, bueno, el crecimiento disminuye, pero eso es a causa de una inadecuada administración de insulina, no tanto por la enfermedad, sino por un tratamiento que no está bien controlado, no es adecuado. Ah, perfecto. Ya vieron que no, eso es otro mito. Es otro mito, exactamente. Sí, ¿verdad? Porque dicen que mucha gente que es muy resentida, que es muy enojona, y con las impresiones y con un susto, ¿le puede dar diabetes? Realmente esto es un mito también. Es algo muy común escucharlo, pero es un mito totalmente. En este caso lo que ocurre es que básicamente los niveles de glucosa seguramente ya los tenía elevados, pero cuando hay un susto o una alegría o una impresión, hay unas hormonas que se llaman las hormonas contrarreguladoras, que hacen lo contrario a la insulina, son las archienemigas de la insulina y no pueden estar juntas. Por ejemplo, la adrenalina no puede estar junta con la insulina, son enemigas. Entonces, si la insulina aumenta con este susto o esa impresión, la adrenalina aumenta y la insulina disminuye. Entonces, la glucosa aumenta más. Entonces, cuando se hace el estudio, ay, es que tuve un susto y me siento mal, y empiezan los síntomas de sed, hambre, ganas frecuentes de orinar, etcétera, se hace el chequeo, ¿sabe qué? ¿Qué tiene diabetes? Tiene la glucosa en 400. Ay, pues me dio por el susto. Realmente no fue el susto como tal. Ya estaba elevada, pero esa impresión, pues, desarrolló, bueno, detonó, más bien. Detonó. Detonó la, exacto, la enfermedad. Bueno, y los productos light, azúcar light y todo eso, o la de productos chocolates light, pan light, no sé qué tanto hay, que para los diabéticos funcionan realmente. Bueno, realmente los productos light los podemos dividir en dos categorías, los que son bajos en grasa y los que son sin azúcar. No por ser un alimento light lo voy a consumir indiscriminadamente, o igualmente no porque la mayonesa o la crema sea light, en lugar de una cucharada de la normal me voy a comer cinco de la light, ¿no? Exactamente, si me voy a comer, pues si me como una entera de la entera, pues me voy a comer igualmente una de la light, para disminuir un poco los niveles o las cantidades de calorías o kilocalorías o grasas. Vuelve a mostrarse o a manifestarse lo que tú siempre nos dices, lo importante es la cantidad. Exactamente. Siempre es la cantidad, amigos. O sea que no es malo comer de todo, pero la cantidad sí es. ¿Y qué hay de que el nopal controla perfectamente y otros licuados de hierbas que controlan el azúcar, será cierto, o ITS y que no sé tanto ahí de eso? Realmente hay muchos mitos acerca de esto, ¿no? Que el nopal o la alcachofa o, no sé, cientos de hierbas o alimentos que tienen o que curan incluso la enfermedad. Realmente no es así tampoco, es un mito, es algo falso, pero lo que sí es cierto es que el nopal, por ejemplo, por ejemplificar, tiene un alto contenido en fibra. Entonces la fibra ayuda a que la glucosa o el azúcar que tienen los alimentos aumenten gradualmente, no de golpe. Entonces sí ayuda en cierta forma a controlar un poquito más mis niveles de azúcar o glucosa en sangre, más no la cura. Y no es lo único que necesito para mantenerla controlada. Con todos los, nuevamente repetimos, con todos los cuidados, más la fibra sí puede ayudar a tener un mejor control. Ah, bueno, pero es por el contenido de fibra. Exactamente. No existe ninguna sustancia mágica y realmente resuelva el problema. Así es. Y bueno, la insulina provoca problemas en los órganos. Realmente hay un, hay, este es un mito también muy importante porque se dice que la insulina puede provocar ceguera o problemas renales, etc. Esto es totalmente falso. La insulina es una hormona que nuestro cuerpo secreta, el páncreas lo secreta. Entonces es una hormona necesaria. Sin ella se manifiesta la diabetes como tal. Entonces, realmente lo que sucede en estos casos es que probablemente el paciente ya necesitaba insulina desde mucho antes para mantener los niveles de glucosa controlados. Pero como no se controló durante un largo tiempo, cuando se inyecta la insulina, este, ya empieza a tener complicaciones. Pero no fue la insulina que las provocó, sino más bien el que no hubo un cuidado en los controles de los niveles de glucosa. O sea, que el tratamiento debe ser siempre... Oportuno. Oportuno. Exactamente. Y además, pues... Y adecuado. Adecuado y que no falle, ¿verdad? Exactamente. O sea, persistente, ¿no? Sobre todo en el tratamiento. Y bueno, ¿y los pacientes con diabetes deben de consumir una dieta baja en carbohidratos? Este es otro mito. Bueno, un paciente con diabetes, al igual que cualquier persona, necesita consumir una dieta totalmente variada y equilibrada. Con la cantidad necesaria de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Entonces, realmente una dieta sin carbohidratos puede ocasionar problemas en la salud del paciente. El carbohidrato, recordemos que es la principal fuente de energía del cuerpo. Entonces, no podemos dejar a nuestro organismo sin carbohidratos. O sea, que todos los grupos de alimentos son necesarios, estésse o no enfermo de diabetes. Exactamente. ¿Verdad? O sea, todos son necesarios, nada más que en cantidades adecuadas. Entonces, recordemos siempre, cantidades adecuadas de alimentos nos van a dar una salud. Siempre, siempre va a repercutir en eso. Y bueno, pues estos han sido los famosos mitos sobre la diabetes. El miedo que muchas gentes tienen acerca, o el desconocimiento acerca de la enfermedad. Pues no hay tales productos mágicos. El nopal no resuelve todo. La orinoterapia tampoco. Lo que más lo resuelve es una dieta adecuada, un tratamiento adecuado. El ejercicio. Y el ejercicio. Eso sí, ¿verdad? Y el monitoreo. También recomiendas el ejercicio. Claro que sí. Bueno, pues hay que hacer ejercicio porque además lo mantiene joven a la gente, ¿no? Así es. Rejuvenece los músculos. Y las endorfinas aumentan y hace feliz a la persona. Y tiene muchos beneficios. Bueno, pues, Selena, ha sido un placer, como siempre, platicar contigo. Muchas gracias. Los amigos allá en sus casas a través de este canal y de este fin de semana ya se enteraron que hay muchos mitos acerca de la diabetes y, bueno, pues te damos las gracias más cumplidas. Espero que muchas gentes hayan resuelto sus dudas. Esperemos que sí, ¿verdad? Que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Bueno, y te esperamos próximamente. Claro que sí, con todo gusto. Con tu acostumbrada sección. Aquí estaremos con todo gusto. Un placer. Igualmente, Selena, muchas gracias. Y fin de semana continúa. Muchas gracias, amigos. Bueno, amigos, y ahora vamos a la música. Vamos con el grupo Juglar de Huertas. Nuevamente estamos aquí. Sin esperar. A por ellas juglar. No puedo esperar para decir lo que siento. Palabras no hay o yo no puedo entenderlo. A cada hora espero mirarte venir y me abandona el pensamiento. Quisiera decir que te he soñado en secreto. En mi soledad quisiera llevarte al cielo para demostrar que es solo para ti este amor que estoy sintiendo. ¿Quién puede más que el corazón? ¿Quién puede más que el corazón? Cuéntame mi vida si tú puedes quererlo. Es obsesión, es solo amor. Tarde como el pegotí adentro en mi pecho. ¿Quién puede más que el corazón? Cuéntame mi vida si tú puedes quererlo. Es obsesión, es solo amor. Nena, ya no temas que por qué estoy sufriendo. Este es el ritmo de Juglar. Para ti. No puedo esperar para decir lo que siento. Palabras no hay o yo no puedo entenderlo. A cada hora espero mirarte venir y me abandona el pensamiento. Quisiera decir que te he soñado en secreto. En mi soledad quisiera llevarte al cielo para demostrar que es solo para ti este amor que estoy sintiendo. ¿Quién puede más que el corazón? ¿Quién puede más que el corazón? Cuéntame mi vida si tú puedes quererlo. Es obsesión, es solo amor. Nena, ya no temas que por qué estoy muriendo. Y no temas que por qué. ¡Por qué estáis pensando! Visítanos en Residencial El Campanario Te invitamos a conocer nuestro condominio horizontal En 5 modelos diferentes Acabados de alta calidad Y construcción tipo tradicional Nuestras casas están completamente terminadas Entrega inmediata Le tramitamos créditos Inconavit y Poviste Tenemos los mejores planes para usted Estamos ubicados en San Pablo, Guantepec Carretera Gilotepec-Corrales A unos pasos de la Agencia Chévere La casa que usted merece La tenemos en Residencial El Campanario Todo lo nuevo en esta temporada Primavera-Verano Lo encontrarás en ArciBoutique A los mejores precios de Gilotepec Te ofrecemos ropa de la mejor calidad Modelos exclusivos Y lo último en la moda Tenemos departamento de blancos Bebés, niños, accesorios Bolsas, relojes Sombreros, damas y caballeros Contamos con sistema de apartado Y recibimos todas las tarjetas de crédito y débito Te esperamos en Avenida Hidalgo Número 127, Colonia Centro Junto al ArciMar Recuerda que con ArciBoutique Vestirse bien no es caro En Canal 14 disfruta de la mejor programación Las 24 horas Disfruta de estrenos de películas Así como videos musicales Así como videos musicales Cápsulas de ciencia Y también de psicología Innovación tecnológica Y spots publicitarios Fin de semana El programa con sentido de Gilotepec Con entrevistas Musicales Noticias Reportajes Y spots comerciales Estéreo Giloteve El programa con carácter Disfruta de interesantes reportajes Entrevistas Musicales de rock Y además los mejores spots Un canto a Jalisco buscando estrellas Lo nuevo en la música mexicana Desde Guadalajara a Jalisco Los nuevos cantantes y mariachis Presentando lo mejor de nuestra música Disfruta de Canal 14 Nuestro canal Mariachi Atlantes El mejor de la región Te ofrece la mejor musicalización Para tus eventos sociales Amenizamos mañanitas Modas 15 años Presentaciones Cumpleaños Aniversarios Y eventos masivos Nos adaptamos a tu presupuesto Informes y contrataciones En Facebook Mariachi Atlantes A los teléfonos 773-732-3170 773-104-8168 Nextel IIT 42-15-22-515 Esperamos Lo mejor del mar y la tierra Te lo ofrece El restaurante La Covacha Tenemos sabrosas entradas Como empanadas Tostadas Toritos Cocteles de camarón Ceviche Peculto Tisimas cazuelas de marisco Al dolaro Camarones a la corto cru Pescado zarandeado Pescado a la talla Pescado a la diabla Exquisitos cortes tipo americano Palomillas sonorense Pechuga de pollo Hamburguesas Todo cocinado al más puro estilo de Sonora Abrimos de lunes a domingo De 11 de la mañana a 8 de la noche Te esperamos en Reforma número 83 Centro de Gilotepec Arcy Club Almacén de abarrotes Vinos y cebillas Para servir al comercio Y público en general Te ofrece el más extenso surtido En productos Y marcas de prestigio A los mejores precios Del mercado Contamos con estacionamiento Para tu comodidad Y seguridad Te esperamos en Francisco y Madero Número 2 Colonia Centro Gilotepec Estado de México Arcy Club El lugar del bien comprar Bueno y ahora viene nuestra sección consentida Con el profesor Francisco González Con La iglesia de Doxicho Amigos de fin de semana Ahora estamos en compañía Del profesor Francisco González Con nuestro historiador de cabecera Y estamos en esta hermosa iglesia De Doxicho Doxicho Profesor Bienvenido a su programa Fin de semana No hay nada que agradecer Gracias Y bueno pues ¿Qué le parece Esta hermosa iglesia Esta iglesia Ha sido sometida A una restauración Por parte de Lina Y por parte De Apoyado Con el arquitecto Ricardo Pesa Gran admirador De todas las obras Antiguas Que tuvieron Una gran preparación En este espíritu ¿No? Si Pues yo no tengo palabras De agradecimiento A todo lo que interviniera Marginal La papilla Les quedó Excelentemente restaurada Se ha conservado Mucho 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 Muchísimo De lo que Afortunadamente Aparecieron Esas pinturas Que hemos Ahí al fondo Si Estaban los Viendo Aparecieron En la restauración Si Claro Y Este Es algo Que nos esperaba Porque apareció Cuando se empezó A La pintura De los Lambrines Esto se llama Lambrín Son originales Y sobre todo Lo que destaca A Dosichó Es El piso Es El piso El piso Que afortunadamente Se ha conservado Vean Este tipo Todo está datado Del siglo XIX En la iglesia XIX Donde el hacendado Y los hacendados De Dosichó Oían mis aquí Y tenían su acceso Al cor Como vamos a ver En las imágenes La escalera Para subir al cor El hacendado No se iba a apuntar Con los ciudadanos Y se iban a apuntar Con los trabajadores Ellos Iban siempre Al coro Para lo cual Tenían Una 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 escalera especial Totalmente aparte O En caso De que no estuvieran En el coro Porque ahí hubiera Algunos cantantes Algún coro Por eso se llama coro Que cantara Tenían aquí Una silla especial En el presbite Como hemos dicho siempre Las iglesias y capillas Tienen tres Presbite Sube única y exclusivamente El sacerdote El que quiera comunicar Tiene que cuidarse Hasta la ronda O hasta el lugar De comunión Con tres escalones Para subir A la parte máxima De la iglesia Padre y Cristo Aquí lo han observado Luego Le llamamos nave Con dos hileras De bancas Hombres Por esa razón Ciento había dos hileras Y En los enterramientos Que se hacían En las iglesias Bajos A veces Los En el enterramiento Iban todos Con la cara Todos los impuestos Van con cara Mirante A la cara Nos quedan Mis eternamente Y Ya les enterraron Hombres Los niños Que parecían Con La Entonces Esa es la razón Por la que siempre Tenemos los hileras De bancas Y el coro Por la otra parte La tercera parte De la iglesia Era precisamente Para que el coro Se pusiera aquí Aquí es muy interesante En el atrio En el atrio Encontramos Este pequeño atrio De entrada Que era donde esperaban Los indígenas La hora De la misa Los trabajadores Y demás Esta hacienda Hemos encontrado Muy poca vez La argumentación De ella Pero la tratamos De una hacienda Ya muy antigua Pero Toda la construcción Que estamos viendo Es del siglo XVII Interesante En el atrio El árbol Por instrucciones De al rey de España Felipe II De 1579 En los centros De los pueblos Debía haber un árbol Que era El símbolo De la verdad Y de la gracia Aquí Lo vemos En el atrio De los hechos Una cosa muy interesante Otra cosa Que no ha sido Restaurada Pero yo creo que Acuérdida La restaurada Y que es tan interesante Es el vitral Que tenemos En el ojo De güey O clara Volga Que sirve Para iluminar El interior De la iglesia Es un vitral Posiblemente Es el siglo XIX Pero Posiblemente Traigo en Europa Porque no tenemos tantos De que se hicieran vitrales En México En esa época Es interesante Porque tiene El monograma De Jesucristo Es un poco De en medio grado Porque ya han pasado Más de 100 años Posiblemente 150 años De en medio Entonces Pero sí es muy interesante Que en algún día Pues habrá que Dedicarles también Una pequeña restauración Por supuesto que Aquí lo que Ya tenemos Especialistas De restaurar En Francia Interesante La iglesia Bien conservada Dedicada A la Virgen de Guadalupe Que aquí No la iban a dedicar Sino a lo máximo Que hay en México La iglesia De la madre De todos los mexicanos Creyentes Y no creyentes Lo que decía Por ahí un gran intelectual Francisco de la masa Dice Yo no creeré Pero soy guadalupe Soy guadalupe Exacto Dice posiblemente No creer yo Pero soy guadalupe Perfecto Y esta Esa pintura Que a veces Es como un marco Entiendola Para vivir Sí Posiblemente Estuvo como la Capilla de Mataraca Que es contemporánea Estuvo todo Con escenas Antélicas Alrededor Y en la secuta De los arcos Arcos Que pudiera haber habido Tal como tenemos También en Descanial En la iglesia Descanial Que es muy interesante Porque también Corresponde De la pintura Del 17 Y posiblemente Hasta con los mismos Artistas Que intervinieron En esa pintura Pero desgraciadamente Pues se ha perdido Afortunadamente Hemos conservado Todavía Podemos decir Que el 70% De lo que es Esta capilla Pero a mí Lo que más me ha gustado Y realmente me emocionó Al entrar a esta capilla Fue este El piso El piso Es original Desgraciadamente Pues ha perdido En muchas iglesias Desde los ocho latos Sí Porque ya San Francisco Soñar Y lo cambiaron Total Exactamente Pero esta está Original Para la pena De los amigos Que ustedes Vengan visitar Esta capilla El domingo Que se vengan A dar una vuelta Aquí A Doc Shisho Y que se vayan Después Al campo A dar una vuelta Por acá Y un día Dejamos Pero voy a decir La pena Que conozcan Esta capilla Que quedó Perfectamente Reversada Sí Está muy Interesada Está muy Interesada Profesor Algo que quiera Explicar No Felicitar A los habitantes De los chichos Que han recuperado Una de las Ollas Sabemos Perfectamente Que los Hacendados Eran malos Eran Terrible Para Tratar Al personal Y explotar Pero Si mi abuelito Era malo 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 Muy malo Pero me dejó Un Arcan Me dejó Varias bolsas De oro Pues con un malo Que fuera Yo voy a conservar El oro Desgraciadamente Desgraciadamente La hacienda Ha sido Muy Muy maltratada Con ese mismo odio Que le tuvieron A los asistentes Que afortunadamente Con la revolución mexicana Que no fue la revolución Una guerra civil Pero afortunadamente Cambió Cambió un poquito El concepto Pero Lo que se destruyó De las haciendas Afortunadamente Lo vamos a ir recuperando Y aquí todavía La hacienda Es una maravilla Que tenemos Y luego Me hubiera Fuera muy malo Pero si me dejo Yo luego Lo voy a conservar Aquí Los habitantes De la hacienda Están en días De recuperar La hacienda Todavía La hacienda Es Ojalá Todavía 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 Bueno y continuamos con la música, vamos ahora a ver a Adolfo y sus tremendos Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa de perder tus amores Quiero escuchar otra vez de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando a que el amor sienta Quiero que supo quererme lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderte Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa de perder tus amores Quiero escuchar otra vez de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Vive Chevrolet a tu manera, últimos 2014 con el plan que siempre quisiste Chevrolet Sport 2014 desde 111.900 Chevrolet Cruze desde 211.900 y mensualidades de 3.000 0% de comisión por apertura más tasa del 9.99% más un año de seguro gratis ¿Dejaste de circular? Ahora Chevrolet a tu manera, el auto que necesitas con un plan a tu medida Chevrolet Matisse 2014 desde 94.900 más un año de seguro gratis Circula todos los días y cuenta con asistencia en el camino Garantía Chevrolet Goza Chevrolet a tu manera, diseñamos esta promoción contigo e incluimos los nuevos modelos 2015 Chevrolet Aveo 2015 desde 149.500, mensualidades desde 1.900 o un año de seguro gratis Chevrolet Sony 2015 desde 180.900, mensualidades desde 2.500 Trax 2015, bono de hasta 15.000 más un año de seguro gratis más tasa del 9.99% Todos nuestros planes y promociones con nuestra financiera de casa GM Financial ¿Qué esperas? ¡Visítanos! Hotel y restaurant Las Carretas Lo más tradicional de Gilotepec Le ofrece habitaciones sencillas, dobles, suite nupcial, salón para eventos hasta para 80 personas Estacionamiento y el máximo confort En nuestro restaurante usted encontrará excelente comida internacional y mexicana Como filete pimienta, filete mostaza, filete miñón, cortes americanos Variadas y exquisitas entradas y postres Contamos con salones reservados El bar cuenta con un extenso surtido de licores, vinos y sabrosa coctelería Estamos ubicados en Reforma, esquina Vicente Guerrero En el centro de Gilotepec ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Servicio Barrales Te ofrece el mejor servicio mecánico para tu auto, camioneta o camión en Gilotepec Contamos con especialistas en afinación, frenos, alineación y balanceo de llantas Reparaciones mecánicas en general, hojalatería y pintura Ahora contamos con servicio de refacciones, lubricante, filtros, llantas de diferentes medidas y marca Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente, número 102 O llámanos al teléfono 761-734-1139 Atención personal de Víctor Barrales Lid Lo esperamos en el mejor servicio de Gilotepec Parrilla Gilonen te invita a sus fines de semana de bufet Área de juegos infantiles Salón de eventos Área de privados Contamos con pantallas de 60 pulgadas Para que disfrute de todos los eventos deportivos más importantes Y como siempre, disfruta del ambiente familiar y atención esmerada de nuestro personal Parrilla Gilonen Con todo para que la pase súper Te invitamos a visitar Huichapan, pueblo mágico Estamos a solo 50 minutos de Gilotepec Contamos con un interesante museo de antropología e historia Con laminadoras de cantera, hermosos balnearios Los arcos más altos del mundo y muchas cosas más Además, si quieres comer sabroso, tenemos las mejores carnitas y barbacoa de la región También, chicharrón de res y cerdo Tortillas calientitas de comal Y el incomparable servicio de nuestro personal Visítanos en los arcos Estamos ubicados en el mercado municipal En el centro histórico de Huichapan, Hidalgo Te ofrecemos servicio a domicilio hasta para 8 mil personas En los arcos, limpieza, higiene y sabor es lo mejor Restaurantea Que te ofrece por la mañana Exquisitos desayunos y almuerzos económicos Como huevos al gusto O carne asada con enchiladas Jugo o fruta Y café Al mediodía Sabrosa comida corrida Y a la carta Por la tarde A partir de las 6 Puedes ordenar las más sabrosas pizzas Hamburguesas Tacos Tortas y burritos de arrachera Sábados y domingos Sabrosa pancita Exquisito pozole Y riquísimas tostadas de pata Te esperamos en Galeanas y Número Entre Guerrero y Reforma A media cuadra de Banamex Tenemos servicio a domicilio Estamos abiertos De lunes a domingo De 9 a 9 Bueno y ahora con ustedes El señor Ramón Blanco Con una entrevista muy interesante A las personas tan queridas De la tercera edad Y bueno pues estamos en compañía Vénganse para acá Estamos aquí con los amigos Nuestros queridos amigos Nuestros abuelitos de Quilotepec Que son Digamos De la comunidad De las manzanas Si estamos en compañía De don Leonel Chimbalo Ortiz Don Leonel A usted Como participa En este grupo Mire yo soy Este Facilitador Voluntario Para apoyar Para apoyar a la compañera Este Coordinadora Maribel Gestora Entonces yo le echo la mano aquí Con los compañeros Abuelitos A como le dijera Pues a los programas que hacemos De verdad Le echo la mano Tanto yo como la compañera Guillermina Que es la otra facilitadora Y pues Le agradezco a todos los abuelitos Que cada ocho días Están con nosotros De verdad Participando Para divertirnos Un rato Para olvidar nuestros Problemas De verdad Y este Pues aquí Echándole la mano A los compañeros Bueno pues muchas gracias Ustedes amigos Que están cómodamente En su casa Viéndonos a través Del canal 14 En el programa De Quilotepec TV Fin de semana Estamos aquí muy contentos De ver que Hacen muchas actividades De que Están en contacto Con la naturaleza Y bueno Tenemos otra facilitadora ¿Cuál es su nombre? Guillermina Reyes García Doña Guillermina ¿Usted cómo participa? Este Como Voluntaria también Aquí con los abuelos Me da mucho gusto Servirles Inclusive A mí me gusta Platicar mucho Con los abuelitos Porque yo siento Que ellos saben Muchas cosas Y a mí me gusta Convivir con ellos Porque quiero aprender De ellos Por eso me gusta Convivir Y con gusto Los apoyo Los quiero mucho Y siempre estaré Con ellos Mientras ellos Me lo permitan Bueno pues Ustedes saben Que el refrán No se equivoca Dicen que Sabe más El diablo por viejo Que por diablo Así es que Por muy diablos Que seamos Los jóvenes Que nos están viendo Tenemos que aprender De los viejos De la gente Que tiene la experiencia ¿Y usted cuál es su nombre? Cris Pérez Y hilo ¿De dónde es? ¿Aquí también de las manzanas? De las manzanas Ajá ¿Y usted antes A qué se dedicaba? En el campo Siempre ¿Campesino? Campesino Pues qué bueno Porque él cultivaba Lo Ah mire La alimentación Que es básica Para nuestro querido planeta Muchas gracias Este Por estar aquí Y qué bueno Yo invito A todos los que nos estén Viendo en la televisión Que se unan A este grupo De manzanas Para que Crezca Para que sus actividades Crezcan Y que tienen algún apoyo Aparte del apoyo federal Porque veo que El apoyo es federal ¿También es municipal? Eh no Es federal Nada más Nada más federal 70 y más Sí es 70 y más El programa que hay ¿Verdad? Para todos Los que tienen 70 años Que les da una ayuda económica Y bueno Qué bueno Que están haciendo Un grupo De ejercicio De convivencia Entre ustedes ¿Y cuál es su nombre amigo? Ezequiel Mendoza Cruz Don Ezequiel ¿A qué se dedicaba? Al campo ¿Y actualmente? A lo mismo Al campo Ha sido toda mi vida Qué bueno Pues los felicito Porque ellos Ellos están en contacto Siempre Con la naturaleza Y son los que nos proveen De la alimentación En este país Muy bien Gracias Pues muchas gracias A ustedes Y a ver A ver Quién por acá Como decía el doctor Acá a mi izquierda ¿Quién está? Eh A ver Señor ¿Cuál es su nombre? Marina Santana González ¿Y usted ¿A qué se dedica? Al hogar Al hogar Qué bueno ¿Y cómo se siente En este grupo? Bien Bonito ¿Sí? ¿Asiste regularmente? Sí No Hasta ahora vine Hasta ahora Bueno Pues le invitamos A que se quede Sí Gracias Ah Es chava Es chava Eso sí Todos somos chavos ¿Verdad? Porque el único Que se arruga Es el cuerpo ¿Verdad? Parejito Con cualquier Con cualquiera De la misma edad Exacto El cabrazón Siempre es joven ¿Verdad? Así es que Felicidades a todos Me ha dado mucho gusto Estar con ustedes Les prometí Que venía El canal 14 Y el programa Fin de semana A entrevistarlos Y hacerles un reportaje De sus actividades Que nos parecen Interesantes Y sobre todo Ustedes amigos Que están allá En su casa Pues de Como decía Una de ellas Que es joven Y que trajo A su mamá Ustedes que son Más jóvenes Mamás E hijos De abuelitos Tráiganlos aquí Para que tengan Sus actividades Ese es el El objetivo De esta De este reportaje De que Los traigan Para que ellos Se revitalicen Carguen pilas Como decimos Por ahí Porque El estar activo Siempre nos va a generar Un bienestar Social Y un bienestar Físico Así es que Por favor Ustedes Denles tantito De su tiempo A los abuelos A la gente mayor Porque merece Nuestro respeto Nuestra admiración Por haber llegado A los años que tienen No cualquiera llega Hay jóvenes Que pues desgraciadamente Truncan su vida A muchos años Antes de Ni siquiera Darse cuenta Que están haciendo En esta tierra Así es que Gracias a ustedes Queridas mamás De hace años Ahora abuelitas Y papás Y ahora abuelitos Gracias Gracias Porque ustedes Son el cúmulo De la experiencia De la gente De esta comunidad Tan hermosa Que es Las manzanas A la cual Yo también Pertenezco Así es que Voy a invitar A nuestra Gestora A ver Gestora Venga para acá Maribel A Maribel A ver Porque ya la veo Que tiene Muchas gracias Muchas gracias Y además Muchas ganas De ayudarles A estos abuelitos A ver ¿Cuál es su experiencia Maribel? Tengo una experiencia Muy bonita Con adultos mayores Porque tengo Pues ahora si Tengo en casa Dos adultos mayores Y gracias a ellos Pues estoy aquí Estoy con cada uno De los adultos mayores Me da Me da gusto Que Que compartan Conmigo Sus experiencias Sus sonrisas Porque Yo siempre Se los he dicho Que ellos Deben de estar Donde 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 tienen que estar No tienen que estar En un rincón Porque para Eso Más que nada Un rincón No sirve para nada Yo siempre les he dicho Vamos compañeros Mis adultos mayores Me siento orgullosa De ustedes Ellos No están solos Están Hay alguien Que de verdad Los quiere mucho Y siempre se los he demostrado A cada uno De ustedes Gracias Por Por el tiempo Que se dedican Aquí ¿Cuál es su nombre? Cecilio Vázquez Cruz Don Cecilio ya lo vi Que echándole ahí Pero cachimba Como dicen Echándole ahí Que puños apretados Que dedos arriba Que la colita Que no se queje Bueno Todo Que se puede Porque este No se crea Ya andamos con Los huesos Que ya no se Eso no se queja No se queja Muchas gracias Porque usted Es un ejemplo De participación Y yo no le tocó Cuidar la vela Exactamente Ahí se la encargamos Que no se le vaya a pagar No se le vaya a pagar Y a la señora también Que es su compañera Bueno Pues muchas gracias Esto fue fin de semana Visitando A los amigos Y queridos Abuelitos De la tercera edad De las manzanas Gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Una porra Para mis adultos mayores Va Una porra Chiquitiburra A la bimbomba Chiquitiburra A la bimbomba A la bio A la mao A la bimbomba La tercera edad La tercera edad Ra, ra, ra Que lo baile Que lo baile Que lo baile Donde pepa y lo manuel La manzana Se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La manzana Se va a poner Que lo baile Que lo baile Y continuamos ahora Con este ambientazo Del mes patrio Y vamos ahora Con un musical Del grupo Juglar Nuevamente estamos Aquí Sin esperar A por ellas juglar No puedo esperar Para decir lo que siento Palabras no hay O ya no puedo entenderlo A cada hora Espero mirarte venir Y me abandona el pensamiento Quisiera decir Que te he soñado en secreto En mi soledad Quisiera llevarte al cielo Para demostrar Que solo para ti Este amor Que estoy sintiendo ¿Quién puede más que el corazón? Cuéntame mi vida Si tú puedes quererlo Es obsesión Es solo amor Arde como el pego Aquí adentro en mi pecho ¿Quién puede más que el corazón? Cuéntame mi vida Si tú puedes quererlo Es obsesión Es solo amor Nena ya no temas Que por qué estoy sufriendo Este es el ritmo de Juglar Para ti No puedo esperar Para decir lo que siento Palabras no hay O ya no puedo entenderlo A cada hora Espero mirarte venir Y me abandona el pensamiento Quisiera decir Que te he soñado en secreto En mi soledad Quisiera llevarte al cielo Para demostrar Que solo para ti Este amor Que estoy sintiendo ¿Quién puede más que el corazón? Cuéntame mi vida Si tú puedes quererlo Es obsesión Es solo amor Arde como el pego Aquí adentro en mi pecho ¿Quién puede más que el corazón? Cuéntame mi vida Si tú puedes quererlo Es obsesión Es solo amor Nena ya no temas Que por qué estoy muriendo O no temas Amén Amén ¡Gracias! Visítanos en Residencial El Campanario Te invitamos a conocer nuestro Condominio Horizontal en 5 Modelos diferentes, acabados De alta calidad y construcción Pipo tradicional. Nuestras Casas están completamente Terminadas. Entrega inmediata Le tramitamos créditos Infonavit y Poviste Tenemos los mejores planes para Usted. Estamos ubicados En San Pablo, Guantepec, Carretera Quilotepec, Corrales, a unos pasos De la Agencia Chévere. La casa Que usted merece, la tenemos En Residencial El Campanario Todo lo nuevo En esta temporada primavera-verano Lo encontrarás en Ars Y Boutique, a los mejores precios De Gilotepec. Te ofrecemos Ropa de la mejor calidad Modelos exclusivos y lo último En la moda. Tenemos departamento De blancos, bebés, niños Accesorios, bolsas Relojes, sombreros Damas y caballeros Contamos con sistema de apartado Y recibimos todas las tarjetas De crédito y débito Te esperamos en Avenida Hidalgo Número 127 Colonia Centro Junto al Arsimar Recuerda que con Arsiboutique Vestirse bien no es caro En Canal 14 disfruta de la mejor Programación las 24 horas Disfruta de estrenos De películas Así como videos musicales Cápsulas de ciencia Y también De psicología Innovación tecnológica Y spots publicitarios Fin de semana El programa con sentido De Gilotepec Con entrevistas Musicales Noticias Reportajes Y spots comerciales Estéreo Gilo TV El programa con carácter Disfruta de interesantes Reportajes Entrevistas Musicales de rock Y además los mejores spots Un canto a Jalisco Buscando estrellas Lo nuevo en la música mexicana Desde Guadalajara a Jalisco Las nuevos cantantes Y mariachis Presentando lo mejor De nuestra música Disfruta de Canal 14 Nuestro canal Mariachi Atlantes El mejor de la región Te ofrece la mejor musicalización Para tus eventos sociales Amenizamos mañanitas Modas 15 años Presentaciones Cumpleaños Aniversarios Y eventos masivos Nos adaptamos a tu presupuesto Informes y contrataciones En Facebook Mariachi Atlantes A los teléfonos 773-732-3170 773-104-8168 Nextel IIT 42-15-22-515 Esperamos Lo mejor del mar y la tierra Te lo ofrece El restaurante La Cobacha Tenemos sabrosas entradas Como empanadas Tostadas Toritos Cocteles de camarón Ceviche Teculto Muchísimas cazuelas de marisco Aldo largo Camarones a la corto cru Pescado zarandeado Pescado a la talla Pescado a la diabla Exquisitos cortes tipo americano Palomillas sonorense Pechuga de pollo Hamburguesas Todo cocinado al más puro estilo de Sonora Abrimos de lunes a domingo De 11 de la mañana a 8 de la noche Te esperamos en Reforma número 83 Centro de Gilotepec Arci Club Almacén de abarrotes Vinos y cebillas Para servir al comercio Y público en general Te ofrece el más extenso surtido En productos Y marcas de prestigio A los mejores precios del mercado Contamos con estacionamiento Para tu comodidad y seguridad Te esperamos en Francisco y Madero Número 2 Colonia Centro Gilotepec Estado de México Arci Club El lugar del bien comprar Bueno y nuestros peques también tienen Tienen aquí su seccióncita con nosotros Porque también el programa fin de semana es para ellos Vamos ahora con nuestros payasitos Chistín y Chistón Señores y señoras Niños y niñas Damas y caballeros Ha llegado el momento De la sana diversión Porque para divertirse No hay fronteras No existen edades Porque la risa Es el mejor remedio del alma Aquí están Para divertirte Para alegrarte Para matarte a carcajadas Los payasos Los payasos más chistosos Los que bailan Los que cantan Y vienen a alegrar tu fiesta Con sus ocurrencias Chistín y chistón Chistín y chistón Desde el municipio de Chaparremuta El espectáculo y la diversión garantizada Que quedan con ustedes Los payasitos Chistín y chistón No manches Dominicano A todos aplaudiendo 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 Todos aplaudiendo Ata la música Vamos a hacer una cosa Yo veo personitas Que no aplauden Por decir Y el señor Nada más quiere ahorcar A su vieja No manches Mira, fíjate Cómo la tiene No manches No, hijo No la ahorques Échale ganas ¿Vale? Échale ganas, hijo Mira, fíjate Yo creo cuando Antes te la querías Tragar a besos, hijo Yo creo que ahora la ves Y dirás ¿Por qué no me la tragué? No manches No la orques Así, hijo Quiere ir a mucho Bueno, vamos a hacer una cosa Mira La personita Que yo vea que no aplaudé Yo la señalo Órale, hijo Le ponemos un castigo Sí, ándale un castigo Órale, hijo Mira A la personita Que no aplauda Yo la señalo Y todos gritan Fuera 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 Y hasta que se larguen Comenzamos ¿Sale? No, ma Oye, no manches Se van a alargar todos Pues que se larguen No, pero mejor vamos Bueno, está bien ese castigo ¿Sale? Sí, hijo Para que le echen ganas Órale Entonces ponemos la música La persona que no aplauda Se larga para afuera Música Maestro Alta la música, hijo Oye ¿Qué pasó? El señor que está ahí aplastado No estaba aplaudiendo No manches ¿Cómo le vamos a decir? ¿Todos? Fuera Fuera Oye, pero de por sí está fuera Entonces hay que se queden Sí, miren Acérquense un poco más Mira, por decir Acérquense ahí Donde está la raya blanca, señora Sí Ah, mira El señor hasta va a decir Ah, no, vieja Porque qué tal si es Mata cucarachas No, manches No, hijo Sí, atrás tienes una raya, hijo Oye, no seas grosero No Es que dijiste Atrás tienes una raya Y luego, luego El señor empezó a reírse ¿Dije algo malo? Pues nada más dijiste Que atrás tenía una raya No, hijo Pero yo digo En el piso atrás Hay una raya, hijo Ah, es que les vamos A explicar algo Porque la otra vez Fuimos a un evento Y agarramos y le dijimos A ver, señor Hágase para acá Atrás tiene una raya Y luego ¿Qué nos dijo? No manches Contestó re enojada Agarra y dice Cuando le dije Atrás tienes una raya Agarra y dice Ey, tú tienes una zanja Y digo No manches Es que ya ves Cómo es la gente De grosero ahora en día Sí, hijo Bueno Antes que nada Buenas tardes A todos los niños No manches Está en rejuangos Vamos a hacer un ejemplo Dale un regalo Ahora, hijo Sí Vamos a hacer un ejemplo Porque luego la gente Está bien apagada Vamos a dar regalos A todos los niños Que estén bien prendidos Porque hoy es el día del niño Y a todos los niños Les deseamos mil felicidades Fuerte el aplauso Para los niños y niñas Eso Mira, yo voy a hacer un ejemplo Órale A ver el ejemplo Mira, por decir Si yo veo que la Acá por decir La niña Le está echando ganas Yo voy corriendo Y le doy su regalo Y así de fácil Y así de fácil Pero esto es un ejemplo, hija Ay, no manches Es que yo dije un ejemplo No manches Dice la niña Y ya gané No manches Nada más estaba haciendo Un ejemplo, va Bueno Entonces la personita Que no aplauda Ah, pero antes que nada Yo quiero que le cantemos Las mañanitas A los niños Eso Él les va a cantar Las mañanitas Con todo su corazón Y con mucho cariño Para ustedes Así es que Por favor Vamos a Aquí te colocas Aquí te colocas Díguete colocas No te alocas Aquí Ese hijo Y desde aquí Mira, vamos a cantar Las mañanitas Para todos los pequeñines, va Y todos Fuerte el aplauso Para Costalito Un fuerte aplauso Música monstruo Qué linda es la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gruso Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron mis flores, señores Y ahora Y estaré con el amaneciendo Y a la luz del día Y a la luz del día Levantar Desde mañana Mira Que le amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar con la música del cielo Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar con la música del cielo Con las minas y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar ¡Eso fuerte los aplausos! Bueno y no podría faltar en este mes patrio El jarabe tapatío Vamos a verlo Vean nada más que ritmo le ponen estos muchachos ¡Y llegó el jarabe señores! ¡Gracias! 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 Lo más tradicional de Gilotepec le ofrece habitaciones sencillas, dobles, suite nupcial, salón para eventos hasta para 80 personas, estacionamiento y el máximo confort. En nuestro restaurante usted encontrará excelente comida internacional y mexicana como filete pimienta, filete mostaza, filete miñón, cortes americanos, variadas y exquisitas entradas y postres. Contamos con salones reservados, el bar cuenta con un extenso surtido de licores, vinos y sabrosa coctelería. Estamos ubicados en Reforma, esquina Vicente Guerrero en el centro de Gilotepec. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 área de juegos infantiles salón de eventos área de privados contamos con pantallas de 60 pulgadas para que disfrute de todos los eventos deportivos más importantes y como siempre disfruta del ambiente familiar y atención esmerada de nuestro personal Barrilla Gilone con todo para que la pases súper te invitamos a visitar Huichapan, pueblo mágico estamos a solo 50 minutos de Gilotepec contamos con un interesante museo de antropología e historia con laminadoras de cantera, hermosos balnearios los arcos más altos del mundo y muchas cosas más además si quieres comer sabroso tenemos las mejores carnitas y barbacoa de la región también chicharrón de res y cerdo tortillas calientitas de comal y el incomparable servicio de nuestro personal visítanos en los arcos estamos ubicados en el mercado municipal en el centro histórico de Huichapan, Hidalgo te ofrecemos servicio a domicilio hasta para 8 mil personas en los arcos limpieza, higiene y sabor es lo mejor restaurantea que te ofrece por la mañana exquisitos desayunos y almuerzos económicos como huevos al gusto o carne asada con enchiladas jugo o fruta y café al mediodía sabrosa comida corrida y a la carta por la tarde a partir de las 6 puedes ordenar las más sabrosas pizzas hamburguesas tacos tortas y burritos de arrachera sábados y domingos sabrosa pancita exquisito pozole y riquísimas tostadas de pata te esperamos en Galeana sin número entre Guerrero y Reforma a media cuadra de Banamex tenemos servicio a domicilio estamos abiertos de lunes a domingo de 9 a 9 y continuamos con una entrevista que le hiciera el señor Ramón Blanco al arzobispo de la iglesia ortodoxa don Antonio Chedraui bueno pues que bueno que usted nos está haciendo de nuestro conocimiento y a la gente que nos está viendo en la televisión que está ustedes a las órdenes de todos nosotros y que ojalá sigamos colaborando mutuamente para que el ambiente y el entorno se vuelva mejor cada día eso es lo que esperamos porque lo menos que tengamos aquí con algo lo menos como como lo voy a decir para que nos protege alguna alguna cosa algo para que nos protege de estos males de estos males que dominan a través de la delincuencia casi a todo el territorio mexicano que nos dejan allí una joya o un ejemplo en esta zona que vivimos en paz que nos deja trabajar y producir al país eso es lo que queremos y eso es lo que deseamos eso es lo deseable por otra parte a su obispo estamos bueno yo no la conozco no ha tenido el gusto de ir a conocer la catedral la nueva catedral en la allá en el municipio de Huizquiluca no está en cuanto termina ya hemos platicado con el padre Sergio vamos a hacerle una visita por allá para que la mostremos aquí en Gilotepec a la catedral de Huizquiluca ¿qué opina? Pedro y Pablo la verdad esta catedral la inicié hace dos tres años y no hemos cumplido tres años yo creo terminando la iconografía vamos a cumplir tres años la construcción es en una parte de la iconografía la terminamos en dos años y tres meses yo tengo un principio la construcción no se levanta sola y uno tiene que sacrificar he tenido amigos que me dieron la mano pero también lo les puedo decir llevo tres años medio cuatro años no ha entrado a mi bolsa ni no se receta lo que entra allí allí yo les dije voy a terminar y yo creo en América Latina no hay una catedral o basílica es ni del tamaño ni de la belleza y ahora terminando la pintura no va a haber como en esta catedral y me siento orgulloso que rompí el récord histórico ninguna catedral de esta magnitud de esa belleza puede terminar en dos años y tres meses y en tres años cumplidos se termina la iconografía va a estar completa ahora estamos tenemos un jardín de mil doscientos trescientos metros estamos también vamos a tener una carpa en todo el jardín permanente para usar eso en nuestras convivencias estamos pensando después de cada mesa que haya convivencia entre nuestra gente para que se nos convivencia estén conviviendo juntos y eso lo que tenemos que abrir iglesias abrir escuelas tenemos que luchar para poder educar la generación que vive porque hemos dejado mucho en primer lugar nosotros la iglesia de educar a las generaciones y eso nos hace pasar hoy por eso la delincuencia es el producto de la delincuencia es el producto de la ignorancia y también del desempleo y muchos yo lo digo con toda la claridad del mundo muchos creen están en su pueblo tienen un terreno lo abandonan y van allí a los a las ciudades y creen allí van a tener la riqueza y allí tienen la pobreza aquí lo menos puede cortar un fruto de un árbol o puede cosechar algo para comer o tiene sus gallinas allí no tiene nada no trabaja empieza a sentir el hambre y allí se aparecen los padrinos y las madrinas y los meten en la delincuencia por así se formaron cada mi opinión todas las bandas de delincuencia así se formaron vamos a cuidar a nuestro campo vamos a sembrar vamos a luchar cuántas familias en el pasado se han vivido de la esplendidez de la tierra porque hoy descuidamos nuestra tierra y vamos a la ciudad detrás del famoso sueño americano el sueño de la ciudad de méxico el espejismo de que había riqueza y como usted dice ha dado en el clavo perfectamente de que es un sueño es un espejismo y lo único que nos ha conducido es a la miseria esto nos condujo hoy nosotros descuidamos nuestro terreno vamos a trabajar en la agricultura en Estados Unidos Estados Unidos porque es el país más fuerte hoy del mundo porque tiene sus campos sembrados están trabajando el campo están vendiendo a todo el mundo alimentos y nosotros dejamos aquí abandonamos nuestra tierra para ir a trabajar la tierra de los otros por eso ya debemos y yo creo lo principal y antes de todo los gobiernos que van a venir que piensan el campo el campo es el motivo de la grandeza de un país la riqueza de un país y también es la causa de la de la pobreza y de la inseguridad y las revoluciones se movieron del campo no se movieron de la ciudad por eso lo hago y amo que trabajemos nuestra tierra que aprovechamos lo que tenemos tenemos una tierra yo creo si vamos a sembrar fierro nos va a dar fruto porque no la aprovechamos porque tenemos que importar importar el maíz importar muchas cosas que nuestra tierra las da y da mucho mejor calidad si nosotros la atendemos estoy completamente de acuerdo con usted porque hemos descuidado el campo yo recuerdo aunque ha sido muy criticado a Porfirio Díaz en esos tiempos en nuestro país era un granero era un granero y nuestra moneda estaba fuerte nuestro campo estaba muy fuerte era toda una industria por eso nos interesa y yo creo si hoy presumimos que tenemos mucha reserva gracias al petróleo pero podemos tener mucha más reserva si trabajamos el campo descuidamos el campo y nada más ahora el petróleo y muchas veces se desplome el precio del petróleo y donde estamos el campo es el tesoro que tenemos vamos a cuidarlo vamos a aprovecharlo vamos a trabajarlo y yo creo ya en las sociedades en las ciudades no van a aprender nada sino una delincuencia hoy ya están reventadas las ciudades la gente tiene que salir lo menos respiran no exigen lo menos oyen el canto de un pájaro nosotros estrenamos mucho en la ciudad respiran oxígeno cortan un fruto del árbol no frutos que tienen dos meses en el refrigerador por eso no hay como la vida del campo y créanme yo a causa de mi trabajo no puedo venir de siempre por eso aprovecho el sábado para venir a gozar la naturaleza a sentir lo que es la vida de un ser humano ahí en la ciudad no sentimos nada por eso vamos a luchar todos para levantar el campo pues yo estoy yo estoy de acuerdo con usted y creo que usted que nos está viendo en su casa debemos atender a esta reflexión precisamente el tesoro más grande de nuestro México está en el campo como lo dice don Antonio Chedragüe el arzobispo de la iglesia ortodoxa católica de México bueno y para cerrar este programa que esperamos les haya gustado amigos tenemos ahora un musical con el señor Ramón Blanco gracias para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y esto es el muñeco de cuerda lo mismo que un muñeco que necesita cuerda o que un presente incierto que nada nos recuerda quedó sin movimiento mi corazón enfermo y lo vistió de luto un sentimiento eterno desde que tú te fuiste perdí todo en la vida la fe las esperanzas y se me abrió una herida espera ya que vuelvas y por favor recuerda que soy como un muñeco que necesita cuerda ay amorcito y esta hermosísima canción nace muchos ayeres cuando ya estaba aquí en Huichapa la escuchaba con mucha frecuencia lo mismo que un muñeco que necesita cuerda o que un presente incierto que nada nos recuerda quedó sin movimiento mi corazón enfermo y lo vistió de luto un sentimiento eterno desde que tú te fuiste perdí todo en la vida la fe las esperanzas y se me abrió una herida es que daría que vuelvas y por favor recuerda que soy como un muñeco que necesita cuerda venga amigos pues ya nos vamos ya tenemos que irnos espero usted haya disfrutado este programa y a todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales pues un saludo un abrazo y que estas fiestas patrias la disfruten viva México señores y viva Gilotepec viva el Estado de México y bueno vivamos todos todos vivamos aquí en nuestro querido municipio Ana Irma pues qué les quieres decir a nuestros queridos teleauditorio no pues la verdad es que cuando nos entra el amor patrio en este mes sobre todo qué bonito se siente ver ondear nuestras banderas qué bonito se siente ese color ese tricolor que hay en todas las casas qué bonito se ve que todos adornen que todos tengan ese amor por México si todos nos ponemos la camiseta y todos amamos a nuestro México nuestro México va a ser mucho mejor ¿no crees Ramón? pues ahora bueno ahora yo a mí me dan ganas de cantar ahora yo soy puro mexicano ah verdad bueno y quiero decirles que a partir de hoy vamos a escuchar las mañanitas si pues digo es que tengo la voz tan fuerte bueno que van a escuchar las mañanitas para todos nuestros cumpleaños un pedacito unas mini mañanitas pero muchas felicidades a todos los cumpleaños de este fin de semana ojalá y reciban un abrazo una felicitación de todo el equipo de fin de semana en el canal 14 nuestro canal le recomendamos que sintonice fin de semana todos los días jueves viernes y sábado a las 8 de la noche y todo el domingo pues lo puede usted ver a través de canal 14 hasta las 4 de la tarde bueno no olviden amigos escribirnos háblenos llámenos márquenos escríbanos lo que ustedes quieran pero comuníquense con nosotros recuerden que nosotros estamos para servirles para complacerlos y sobre todo para atender sus sugerencias para ser cada día mejor para ustedes y para Jilotepec para un Jilotepec mejor claro que sí y muchas felicidades a todos que sigan pasando sus fiestas patrias increíble y la semana que entra vamos a tener un programa muy especial para todos ustedes este programa lo vamos a grabar allá en porque nos dicen porque no nos anticipan que vamos a tener vamos a grabar en una sección nueva agropecuaria con la ingeniera Estela Graciano que ella va a ser la responsable de esta sección para todos ustedes va a estar muy interesante así es que vamos a estar grabando allá por el Rosal este el próximo programa en Caralejas y aquí en Jilotepec así para que ustedes sepan que va a esperar la próxima semana está muy interesante así que no se lo pierda muchísimas gracias a todos ustedes y pues ya nos vamos y ese es el momento de decirles se acabó lástima que terminó bueno pero ya estamos bien contentos porque nos vamos con el placer de haberles servido muchísimas gracias a Nairma Barsena y un servidor les decimos feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!